En la Iglesia Romana, el Papa Juan Pablo I fue un Papa muy conservador, creía en la autoridad del trono papal y también en todos los dogmas de la Iglesia. Además, se oponía de forma acérrima al socialismo o al comunismo. Igualmente, el Papa Juan Pablo II tenía la misma actitud, un Papa tradicionalista, teológicamente conservador y también en contra del comunismo. Pero los tópicos de conversación de estos papas conservadores eran asuntos sociológicos, como por ejemplo, hablar en contra del matrimonio homosexual, en contra de la eutanasia, en contra del aborto, en contra de la confusión de género y asuntos de esa naturaleza. Para que los políticos del mundo adoptaran la forma de pensar y apoyaran a la Iglesia Romana, era necesario que la Iglesia cambiara los tópicos de conversación. Y por lo tanto, encontramos que se levantó un Papa, como veremos en unos momentos, que ha cambiado radicalmente los tópicos de conversación de la Iglesia Romana. Los gobernantes seculares del mundo y los medios de comunicación, que son mayormente liberales, y las Naciones Unidas, no apreciaban estos puntos de discusión de estos papas conservadores. Los consideraban fuera de moda y los consideraban también como en contra del progresismo de la época. Según ellos, la Iglesia debía llegar a ser más inclusiva, debía ser pluralista. El postmodernismo y el deseo de ser políticamente correctos exigían un cambio de tópicos. Además de eso, necesitaban un Papa que fuera más acorde con el socialismo y el comunismo que lo que habían sido los dos papas conservadores. En la década de los 70, el comunismo comenzó a causar problemas en Centroamérica y en Sudamérica. Los obispos jesuitas, como vimos, no eran tan solo católicos, sino también al mismo tiempo comunistas. En la década de los 80, la teología de la liberación penetró a la Iglesia Romana. La teología de la liberación es la versión cristiana del marxismo o del socialismo, con otro nombre. Y ahora los teólogos que sostenían la teología de la liberación, que eran mayormente jesuitas, comenzaron a cuestionar los dogmas de la Iglesia y la autoridad del trono papal. Ellos pretendían creer todavía en los dogmas de la Iglesia. Usaban la misma terminología, pero con un significado distinto. Quiero leer esta cita que se encuentra en el libro Los Jesuitas, página 51, a donde este jesuita ultraconservador, Malachi Martin, describió cómo usaba la misma terminología, pero con otro significado. Leo de la siguiente manera. La teología de la liberación era el modelo perfecto para los sandinistas. Incorporó el objetivo mismo del marxismo-leninismo, recogía la clásica lucha de masas marxista para liberarlas de toda dominación capitalista. Y por encima de todo, el bebé marxista quedaba a la postre arropado con los pañales de la antigua terminología católica. Es decir, el bebé tiene la misma terminología, pero con otro significado. Sigue la cita. Los vocablos y las frases cargadas de significación para el pueblo eran trastrocados e invertidos. El Jesús histórico, por ejemplo, se convertía en un revolucionario armado. El Cristo místico se transformaba colectivamente en el pueblo oprimido. La Virgen María pasaba a identificarse con la madre de todos los héroes revolucionarios. La Eucaristía resultaba ser el pan elaborado libremente por los obreros librados. El infierno era el sistema capitalista. El presidente de los Estados Unidos, jefe de la nación que lo representaban, encarnaba el gran Satán. El cielo se trocaba en el paraíso en la tierra de los trabajadores, entre los cuales ha sido abolido el capitalismo. La justicia venía a ser el descuajo de los beneficios capitalistas que serían devueltos al pueblo, al cuerpo místico de Cristo, a los socialistas democráticos de Nicaragua. ¿Cómo les parece? La misma terminología, pero con un significado radicalmente distinto, cuestionando toda la teología tradicional de la iglesia romana. En 1987, dos años antes de la caída del muro de Berlín, dicho sea de paso, Malachi Martin escribió el libro al cual me he estado refiriendo. El libro se titula Los Jesuitas. Malachi Martin era un jesuita, murió hace unos años, era un jesuita ultraconservador, como mencioné, amigo personal de Juan Pablo II. En su libro, y recomiendo que lo lean, porque es de gran beneficio histórico, y apunta hacia lo que está pasando hoy en la iglesia, aunque lo escribió 32 años antes. Él documenta en su libro cómo la sociedad de Jesús o los jesuitas, a partir del concilio Vaticano II, han cambiado radicalmente la razón de su existencia, con el fin de ganar la confianza de los políticos, de los científicos, y también de los protestantes. Martín, este teólogo jesuita ultraconservador, estaba disgustado con los jesuitas liberales por haberse revelado ellos contra la autoridad del Papa y contra los dogmas tradicionales de la iglesia. En su libro, Martín documentó de cómo cuando el Papa visitó, por ejemplo, el país de Nicaragua, en marzo de 1983, cómo los sacerdotes jesuitas trataron con irrespeto y con desdén al Papa Juan Pablo II. Lo echaron a un lado, inclusive lo abuchearon públicamente. Según Martín, el pontificado de Juan Pablo II fue muy doloroso, pues los jesuitas lucharon contra su autoridad y reinterpretaron los dogmas de la iglesia. Ahora hay otro evento importante en esta historia y es la jubilación de Benedicto XVI. El 28 de febrero del año 2013, Benedicto XVI renunció al trono papal estando en un buen estado de salud. Algunas piensan que él renunció por el problema que había del abuso de los niños para que el papado pudiera comenzar, digamos, con una nueva página. Pero en realidad hubo una razón más profunda por la cual Benedicto XVI renunció. Él no renunció por voluntad propia. Los jesuitas deseaban un papa liberal que cambiara los tópicos de conversación porque Benedicto XVI también era un papa conservador, un papa que creía en la autoridad del trono papal y en los dogmas de la iglesia. Se necesitaba un papa que cambiara los tópicos de conversación y el rumbo que estaba llevando la iglesia romana para que la iglesia romana fuera más compatible con los poderes políticos del mundo y con los protestantes. Elena White le dio al clavo en la cabeza cuando comparó el cambio de estrategia de los jesuitas con la apariencia variable del camaleón. La iglesia católica en su esencia no cambia lo que cambia es su apariencia dependiendo de las circunstancias. Ella escribió, mejor descripción del papado que jamás haya leído. Forma parte de su política asumir el carácter que le permite realizar mejor sus fines. Pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. La mejor descripción del papado que he leído jamás. Malachi Martin describió la nueva misión de los jesuitas aún tan temprano como durante el pontificado de Juan Pablo II. Escribió la página 13 de su libro aún cuando el movimiento de los socialistas ha sido global desde el comienzo. Fue sobre todo en América Latina donde la extraña alianza entre los jesuitas y el marxismo empezó a tener un ímpetu práctico. Esta es la síntesis. Tesis, antítesis y ahora el papado y el socialismo o los poderes seculares que se unen. Sigue diciendo allí esta nueva misión jesuítica tenía el objetivo nada menos que la transformación de la cara sociopolítica del occidente. Continúa escribiendo en la página 17. Al propio tiempo, en otros países centroamericanos, los jesuitas, ahora escuchen esto, los jesuitas no sólo participaron en el entrenamiento guerrillero de cuadros marxistas, sino algunos se convirtieron ellos mismos en guerrilleros, sacerdotes guerrilleros, católicos de nombre, pero al mismo tiempo marxistas o guerrilleros. Concerniente a la guerra de los jesuitas contra los dogmas de la iglesia, Martín escribió nuevamente en la página 17 de su libro, no hay un solo dogma importante o una ley moral principal del catolicismo romano que no haya sido desafiado o impugnado por jesuitas individuales comenzando por los de más alto rango y más distinguida calificación. Un dogma que no ha sido cuestionado, según Malachi Martín. Uno de los jesuitas que más abogó por esta nueva síntesis entre el socialismo y el catolicismo fue lo que se considera posiblemente el más grande teólogo que ha tenido la iglesia católica en los últimos 100 años. Su nombre es Karl Rahner. Y Malachi describió a Rahner de esta manera. Karl Rahner dijo que a fin de lograr la unidad cristiana era necesario desechar toda insistencia sobre la infalibilidad papal como dogma y dejar de hacer hincapié en todas las demás creencias referentes al romano pontífice y al catolicismo romano que habían sido propuestas y definidas por los papas desde el siglo IV. Interesante, ¿qué está diciendo Karl Rahner? Hay que desechar la idea de que el papa es infalible y hay que desechar las demás creencias de la iglesia para que entonces podamos, ¿qué? Tener la unidad cristiana. Cuando el papa Benedicto se jubiló, entre comillas, el conclave se reunió en la capilla Sistina para elegir a un nuevo papa. Cuando salió el humo de la chimenea de la capilla Sistina, la iglesia católica tuvo su primer papa jesuita. Yo pregunto, ¿se estaba cocinando esto hace un buen rato? Sí, señor, lo que la gente no conoce. ¿Por qué escogió Bergoglio el nombre Francisco? Él mismo dice por qué escogió el nombre. En Laudato Si, el párrafo 10, escribió, tomé su nombre de San Francisco de Asís, tomé su nombre como guía y como inspiración en el momento de mi elección como obispo de Roma. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular, es decir, a Francisco de Asís, él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios. Ahí está el asunto del cambio climático y hacia los pobres y los abandonados. ¿Cuál es el énfasis ahora? El énfasis ahora es la ecología. El énfasis ahora es la creación de Dios. El énfasis recae sobre los pobres y sobre los abandonados. El enfoque de Francisco no ha recaído sobre los dogmas de la iglesia ni sobre la autoridad del trono papal. Es el papa ecuménico por excelencia, codeándose personalmente, como ustedes saben, con protestantes, hindúes, budistas, musulmanes y animistas. Es un católico socialista, al estilo de los sandinistas en Centroamérica durante la década de los 80. Su objetivo es sintetizar el socialismo o el globalismo con la iglesia romana. Establecer una síntesis y para eso tiene que echar a un lado la autoridad absoluta del papa, porque la gente no congenia con eso, y echar a un lado los dogmas que distinguen a la iglesia romana de todos los demás. Quiero leerles lo que escribió un periodista, Francis Roca, en el Wall Street Journal. Escribió lo siguiente en cuanto al nuevo giro del papa Juan Pablo II. Generalmente, dice él, la estrategia del papa ha sido la de restarle importancia a la enseñanza formal. ¿Cuál es el nuevo énfasis? ¿Restarle qué? Importancia a la enseñanza formal, es decir, a los dogmas, a las doctrinas. Sigue, bajo San Juan Pablo II y el papa Benedicto XVI, la oficina doctrinal del Vaticano fue fuente de muchos documentos definitivos sobre asuntos de gran importancia. Aún de preguntas controversiales, tales como la ética sexual y médica, que ya hablamos sobre eso, sexual, LGBT, etc. Sigue escribiendo, la oficina doctrinal del Vaticano también investigó y disciplinó a teólogos que se desviaron de la ortodoxia. Bajo el papa Francisco, ambas de estas funciones prácticamente han cesado. ¿Están captando lo que está diciendo? Tenemos un ejemplo del concepto que tiene Francisco en cuanto a las doctrinas. A él no le interesan los dogmas, las doctrinas. A él no le interesa que la gente acepte su autoridad en el trono papal. No, déjeme darles un ejemplo. En un avión, él dio una rueda de prensa en uno de sus viajes. Y un periodista le preguntó, ¿qué pensaba él del matrimonio homosexual? Su respuesta fue, ¿quién soy yo para juzgar? Si esto hubiera sido Juan Pablo II, hubiera sido Benedicto XVI, no hubieran titubeado en decir, eso es contrario a la voluntad de Dios. Como dice la Biblia. Pero este nuevo papa dice, ¿quién soy yo para juzgar? Francis Roca, de quien leí hace unos momentos, comentó sobre esto. La declaración más famosa de su pontificado, la hizo en una rueda de prensa en el avión cuando dijo, ¿quién soy yo para juzgar? El objetivo principal del papa, de este papa, es ganar la confianza de los poderes civiles del mundo, especialmente los Estados Unidos. Lamentablemente para él, Donald Trump es un estorbo. Por eso tienen que estar para la última presentación. A fin de lograr este fin, de que los políticos cooperen con la iglesia romana, es necesario cambiar los tópicos de conversación. Este papa no habla de la distinción de género, este papa no habla de la eutanasia, este papa no habla de LGBTQ, este papa no trata esos asuntos, esos asuntos del pasado muy controversiales, que van en contra de la manera de pensar hoy en día. Él tiene que tocar tópicos que son compatibles con el modo de pensar moderno. En el libro de los jesuitas, página 19, Malachi Martin escribió, el matrimonio, la homosexualidad, esto hace 32 años, el matrimonio, la homosexualidad, la ética de los negocios, la libertad humana, la piedad, cada esfera de la existencia humana, tenía que ser echada a la deriva, de las corrientes cambiantes de la redefinición. En la página 11 escribió, en lugar de la finalidad sobrenatural de la iglesia tradicional, la compañía de Jesús ha sustituido la lucha en el aquí y ahora, por la liberación de una clase de hombres y mujeres, de nuestra sociedad de hoy, los millones de personas que padecen de injusticia social, política y económica. Ese es el tópico de conversación. Los tópicos de conversación de Francisco son puramente socialistas. Ha usado el megáfono papal para hablar del cambio climático, de la pobreza, de transferir la riqueza de los países ricos a los países pobres, la necesidad de abrir las fronteras para permitir la inmigración libre. El Papa ha vinculado los temas del cambio climático, la pobreza, la inmigración y la familia con la necesidad de guardar el domingo como día de reposo. En Laudato Si, el párrafo 68, escribió él, en esta línea, el descanso del séptimo día, no se propone sólo para el ser humano, sino también para que reposen tu buey y tu asno. De este modo, advertimos que la Biblia no da lugar a un antropocentrismo de sí. Párrafo 48, escribió, tanto la experiencia común de la vida ordinaria, como la investigación científica, demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales, los sufre la gente más pobre. Así que el cambio climático tiene que ver con la familia, tiene que ver con los pobres, tiene que ver con no observar un día para dejar descansar el medio ambiente, etc. En la encíclica, si ustedes la leen, van a encontrar toda clase de frases jesuitas, de frases socialistas o comunistas. Les voy a compartir algunas de las frases que él usa. El bien común, nuestro hogar común, consumismo, estructuras de poder. Necesitamos una solidaridad nueva y universal. Los pobres, cambios en estilo de vida, producción y consumo, inmigración causada por la degradación del medio ambiente, producción y consumo, grandes negocios multinacionales, los intereses de las corporaciones transnacionales, el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, consumismo extremo y selectivo, subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes, maximizar las ganancias, una mejor distribución de la riqueza, todo está interconectado, todo está interrelacionado. Todos estos tópicos son tópicos socialistas, completamente socialistas y podríamos decir casi comunistas. Quiero leerles algunos párrafos de su encíclica, muy interesante. En el párrafo 5 dice, todo esfuerzo por cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. Es decir, que tiene que haber un cambio profundo en estilo de vida, en producción y consumo y en las estructuras consolidadas del poder, es decir, los gobiernos del mundo. En el párrafo 51 escribió, la inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales, porque hay una verdadera deuda ecológica, escuchen esto, hay una deuda ecológica, particularmente entre el norte y el sur. Cuando hablamos de norte y sur, el norte se refiere a los ricos y el sur se refiere a los pobres y la terminología de los políticos. Así que él dice, porque hay una verdadera deuda ecológica, particularmente entre los que tienen y los que no tienen, relacionada con desequilibrios comerciales, con consecuencias en un ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. En el párrafo 52 escribió, es necesario que los países desarrollados contribuyan a resolver esta deuda limitando de manera importante el consumo de energía no renovable y aportando recursos a los países más necesitados para apoyar políticas y programas de desarrollo sostenible. Sigue en el párrafo 52, corresponde enfocarse especialmente en las necesidades de los pobres, débiles y vulnerables. Es un debate a menudo dominado por intereses más poderosos, es decir, por los países capitalistas. En el párrafo 53 escribió, se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no sólo con la política, sino también con la libertad y la justicia. En el párrafo 93 escribió la tradición, ahora escuchen lo que él dice de la propiedad privada. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Si la propiedad privada no es de todo el mundo, de acuerdo a necesidad. Eso es comunismo. Sigue, con toda claridad explicó que la iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada graba siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Es decir, que si un pobre no tiene, él puede saquear un supermercado y es perfectamente aceptable porque lo que está en el supermercado es para el bien común. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Aquí hay otra cita. Párrafo 129 de laudato si. Para que haya una libertad económica de la que todos efectivamente se beneficien, a veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Hay que tomar lo que le pertenece a los ricos y darle a los pobres, como hacía Robin Hood. Laudato si, 138. No está de más insistir que todo está conectado. Como él dice que todos estamos conectados, no importa la religión, etcétera, debemos unirnos en un cuerpo ecuménico. ¿Dónde él está hablando aquí del aborto, del LGBT, de la eutanasia? Todo eso ha desaparecido porque eso no es compatible con el modo de pensar moderno. En el párrafo 154 escribió la interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Es esencial un consenso global para resolver los problemas más graves que no se pueden resolver por decisiones unilaterales por parte de países individuales. Él está en contra del nacionalismo. Está a favor de lo que llamamos el internacionalismo. Otra palabra que lo define es el globalismo. Su intención es que las naciones individuales pierdan su identidad, como sucedió allá en Babel. La idea era formar una sociedad global en rebelión contra Dios. En el párrafo 169 escribió las negociaciones internacionales no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global. Es decir, ya no se puede tener diálogo porque las naciones que tienen, ellos lo que quieren es quedarse con sus intereses nacionales y no quieren preocuparse por el bien global común. En el párrafo 208 dijo, escribió el Papa si vencemos el individualismo. El Papa está en contra del individualismo ahora porque todo tiene que ser en común. si vencemos el individualismo podremos realmente desarrollar un estilo de vida distinto y serán posibles cambios significativos en la sociedad. Yo pregunto, ¿ustedes creen que las naciones que pertenecen a las Naciones Unidas les encantan estos nuevos tópicos de conversación? Claro que les encantan. Si no lo creen, en el año 2015 se celebró el 70 aniversario de la Asamblea de las Naciones Unidas. El Papa dio el discurso inaugural y cuando terminó su discurso todos los delegados que estaban presentes se pusieron de pie y le dieron una ovación que duró varios minutos sobre qué habló en su discurso. ¿En contra del aborto? No. ¿En contra de la eutanasia? No. ¿Qué fue lo que habló? Lo que los gobernantes del mundo quieren oír. Nosotros a veces pensamos que lo que más necesita el papado para volver al poder es el apoyo de los protestantes. No. Lo que más necesita el papado para ascender al poder es recuperar el apoyo de los poderes civiles del mundo. Porque esa es la antítesis. Después de la Revolución Francesa las naciones establecieron gobiernos independientes del papado. El papado solo puede recuperar el poder si sintetiza la Iglesia Romana con los poderes seculares del mundo particularmente los países socialistas. En el libro Los Jesuitas página 12 encontramos la siguiente cita. Sin embargo está escribiendo Malachi Martin sin embargo el hecho concreto es que muchos jesuitas desean ver un cambio radical en el capitalismo democrático de Occidente en favor del socialismo. ¿Qué es lo que quieren los jesuitas? Un cambio ¿de qué clase? Radical en el capitalismo democrático de Occidente ese es Europa y los Estados Unidos primordialmente en favor del socialismo y luego dice esto el cual parece saldrá inevitablemente con el mismo olor que el comunismo totalitario. Es decir tiene otro nombre pero huele igual que el comunismo. la descripción que da Martin 32 años después que escribió su libro escribió el libro hace 32 años pero pareciera que estuviera escribiendo hoy en la página 457 él ya predijo que el papado iba a cambiar los tópicos de conversación escuchen esta cita por ende concentrándose en las cuestiones de derechos humanos refugiados minorías explotación de campesinos trabajadores y mujeres así como de los desamparados la compañía de Jesús se comprometería con la promoción de un orden mundial más justo una solidaridad de las naciones ricas con las pobres y una paz duradera basada en los derechos humanos y la libertad debemos esforzarnos en la justicia internacional y por poner fin a la carrera de armamentos mediante aquellas obras de justicia los jesuitas estarían anticipándose a la nueva edad que va a venir pero la validez de nuestra misión dependerá en gran medida de nuestra solidaridad con los pobres que interesante hace 32 años ya estaba diciendo cuáles iban a ser los tópicos de conversación que existen hoy en el papado derechos humanos refugiados minorías explotación de campesinos trabajadores y mujeres desamparados etcétera no aparece en ninguno de los tópicos tradicionales y los medios de comunicación como resultado ven al papa como el defensor de los pobres los prisioneros los desamparados los débiles y los enfermos lava los pies de los prisioneros vive en una residencia humilde y habla en favor de los menos afortunados los medios de comunicación se han dejado engañar por las apariencias Elena White escribió muy poco en cuanto a los jesuitas pero una de sus citas es muy significativa en el conflicto de los siglos página 216 ella escribió en cuanto a los jesuitas al darse a conocer como miembros de la orden se presentaban con cierto aire de santidad visitando las cárceles atendiendo a los enfermos y a los pobres haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús de aquel que anduvo haciendo bienes pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos que descripción tan vívida las escrituras pintan a un anticristo como un sistema tortuoso calculador tramposo perspicaz engañoso astuto pícaro e hipócrita en daniel 8 25 dice que el sistema del anticristo con su sagacidad hará prosperar el engaño la obra del anticristo que es el papado tiene que ser a hurtadillas oculta a los ojos bajo el radar por subterfugio un sistema abiertamente ateo no va a engañar a nadie ni va a convencer a ningún cristiano que lo acepte pero un sistema que profesa ser religioso y que al mismo tiempo es comunista marxista o socialista puede engañar a muchas personas ahora quiero hablar desde otro desarrollo muy interesante podemos cambiar concebir de este cambio de tópicos de conversación para ganarse a los políticos del mundo los poderes socialistas del mundo por una conversación una entrevista que tuvo un periodista con el nombre de Rusconi Giuseppe Rusconi italiano hizo una entrevista con Arturo Sosa Abascal ahora posiblemente ese nombre no no suene como algo conocido en las mentes de ustedes quien es Arturo Sosa Abascal bueno permítanme decir en primer lugar que el fue elegido por el Papa Francisco como el padre superior del orden de los esuitas número 31 el 14 de octubre de 2016 fue elegido por el Papa Francisco como el director de los jesuitas la entrevista se hizo el 18 de febrero del año 2017 ahora la pregunta clave quien es este hombre Arturo Sosa Abascal Arturo Sosa Abascal es un cardenal venezolano interesante cardenal venezolano jesuita venezolano en que condición esta venezuela que sistema de gobierno tiene venezuela un sistema de gobierno socialista le dicen socialista pero un sistema comunista donde prolifera la pobreza la enfermedad la criminalidad y la violencia cuanto ha condenado Francisco primero lo que esta sucediendo en venezuela nada ha guardado silencio y Arturo Sosa Abascal sencillamente ha dicho se necesitan sentar los dos lados para dialogar y eso se ha hecho y no ha producido absolutamente nada ahora permítanme decirles algo sobre esta entrevista que ocurrió en el año 2017 el 18 de febrero el cardenal Gerhard Müller que es el director de lo que una vez se llamaba la inquisición había hecho esta declaración él es conservador aún durante el pontificado de un papa liberal como Francisco primero Gerhard Müller el director se llama oficialmente el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe ese es el nombre de la inquisición ahora porque inquisición suena muy feo recuerda mucho del pasado verdad que si él declaró lo siguiente ningún poder en el cielo y en la tierra ni un ángel ni el papa ni un concilio ni una ley de los obispos tiene la facultad de modificar las palabras que Jesús dijo que se debe casar un hombre con una mujer y en la entrevista Giuseppe Rusconi le preguntó a Arturo Sosa Abascal como que pensaba él en cuanto a lo que dijo Gerhard Müller el director de lo que fue la inquisición escuchen la respuesta recuerden que ya las doctrinas no importan en la iglesia las dogmas no importan es el mismo sistema católico pero con un cambio de cara con un poco de maquillaje podríamos decir pero detrás del maquillaje está el mismo sistema feo de siempre dijo esto antes que nada sería necesario comenzar una buena reflexión sobre lo que verdaderamente dijo Jesús en esa época nadie tenía una grabadora para registrar sus palabras y luego sigue peor la cosa en el último siglo han surgido en la iglesia muchos estudios que intentan entender exactamente lo que quería decir Jesús que parte no entienden dejar al hombre padre y madre y llegar a su mujer las palabras que citó Jesús sigue dice esto no es relativismo pero certifica que la palabra es relativa si la biblia es relativa dice él el evangelio está escrito por seres humanos está aceptado por la iglesia que a su vez está formada por seres humanos por lo tanto es verdad que nadie puede cambiar la palabra de Jesús pero es necesario saber cuál ha sido esa palabra bueno y la biblia no dice cuál fue la palabra pero él dice no sabemos que Jesús haya dicho lo que está escrito en la biblia sigue diciendo en la entrevista la iglesia se ha desarrollado en el transcurso de los siglos y no es un pedazo de concreto reforzado nació la iglesia nació ha aprendido ha cambiado por esto es que se celebran concilios ecuménicos para enfocarse en los desarrollos de las doctrinas no me gusta mucho la palabra doctrina que está diciendo este jesuita no le gusta que yo pregunto si la iglesia romana enfatizara sus doctrinas los poderes seculares del mundo se montaría con este sistema los protestantes menos así que dice no me gusta mucho la palabra doctrina pues despierta en la mente la idea de algo que es duro como piedra más bien la realidad humana es mucho más matizada nunca es blanca o negra está en continuo desarrollo un comentarista de nombre Jeffrey Myras escribió lo siguiente en cuanto a lo que dijo este hombre Arturo Sosa Abascal en otras palabras el general Sosa Abascal demostró su compromiso total con el modernismo teológico que sostiene que la cultura humana determina que es verdad para nosotros en cada época que es lo que determina que es verdad no la biblia sino que la cultura es la que determina lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer yo pregunto eso es lo que le gusta a los gobernantes políticos del mundo oh ya ellos están bien con eso y los protestantes están llegando a ese punto también saben que la hermana White dice que los protestantes se van a unir con la iglesia romana en puntos de doctrina que tienen en común cuáles creen ustedes que son esos puntos de doctrina los puntos que son conflictivos donde los católicos tienen un punto de vista y los protestantes otro no saben ustedes cuáles son voy a llegar a esto otra vez en un momento saben ustedes cuáles son las doctrinas principales que vinculan el catolicismo con el protestantismo el estado de los muertos un infierno que arde para siempre y la idea de que el domingo es el día de reposo pueden unirse sobre esos puntos de doctrina oye los otros puntos de doctrina que a un lado los tópicos controversiales con los gobernantes del mundo socialista y marxista a un lado para poder sintetizar el romanismo con el socialismo con el protestantismo el papa francisco ha enfatizado tres temas centrales en su pontificado primero la necesidad de resolver el grave problema del cambio climático segundo la necesidad de que los dueños de las empresas les den a los pobres soberos que trabajan demasiado un día descanso a la semana cuál día creen ustedes que dice francisco que los 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 señores capitalistas deben darle a sus obreros el domingo cuál es el día que se debe dejar descansar al medio ambiente el domingo y dice la familia anda ajetreado todo el tiempo corriendo de aquí para entre la semana llevando los hijos a la escuela preparando la comida yendo a hacer ejercicio y estudiando no hay tiempo para la familia la familia necesita un día donde se puedan reunir todos juntos a que no adivinan qué día el domingo así que todas sus causas las vincula con la necesidad de guardar el domingo escuchen esta cita que se encuentra en laudato si párrafo 237 el domingo escribe el papa francisco el domingo la participación en la eucaristía que es lo que nosotros llamamos la santa cena tiene una importancia especial el domingo tiene una importancia especial ese día así como el sábado judío cuántas veces dice la biblia que el sábado cuántas veces usa la frase el sábado judío nunca la biblia se refiere al sábado como el sábado judío siempre dice el sábado del señor tu dios dios dice quita tu pie de mi santo día y dice que el que cristo es señor del sábado ninguna parte se refiere al sábado judío despectivamente el dice sábado judío dice ese día el domingo así como el sábado judío se ofrece como un día de la sanación es un día para sanar las relaciones del ser humano con dios yo pregunto según la biblia cuál es el día de sanar las relaciones con dios el sábado él dice que es el domingo dice para la sanación de las relaciones del ser humano con dios consigo mismo con los demás y con el mundo es decir con el medio ambiente ahí vincula todo ciertamente estas causas por las cuales aboga el papa son loables acaso no debemos preocuparnos por los pobres si quienes deben ser los que mejor cuidan el medio ambiente los adventistas quienes son los que deben recibir a los inmigrantes que andan esparcidos por la tierra con gran necesidad nosotros ¿saben cuál es el problema? el problema es que francisco se equivocó de día se equivocó de día el objetivo final de satanás en todo esto que hemos hablado su objetivo final hermanos y hermanas es la implementación del domingo como día de reposo eso es lo que no se ve ahora pero para eso tiene que ganar la confianza y el apoyo de los poderes civiles del mundo tiene que ganar el apoyo de los protestantes y así la hermana White dice los católicos los protestantes y los mundanos la expresión mundano se refiere a la gente secular verán en esta unión un medio de convertir al mundo e implementar el milenio tan largamente esperado a eso va todo esto el mundo no lo ve pero nosotros a través del conflicto de los siglos y el libro de Apocalipsis entendemos lo que está pasando y lo que pronto ocurrirá ahora quiero leerles una cita muy interesante tengo varias pero solamente tenemos tiempo para leer una yo mencioné que hay ciertas doctrinas que unen a los protestantes con los católicos mencioné tres la idea de que un infierno arde para siempre la idea de que los muertos el alma se separa del cuerpo sigue viviendo y la idea de que el domingo es el día de reposo ahora voy a leer una cita de un teólogo católico enseñó muchos años en la universidad de Notre Dame una de las grandes universidades católicas de los Estados Unidos cerca de la universidad de Andrews en South Bend escribió un libro muy reconocido su nombre es John O'Brien escribió el libro The Faith of Millions La Fe de Millones y escuchen lo que dice siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia observen el domingo en lugar del sábado si claro que los protestantes son inconsistentes pero este cambio del día de reposo se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente los protestantes han continuado la costumbre aun cuando se basa en la autoridad de la iglesia católica y no sobre un texto explícito de la Biblia y ahora escuchen esto dicha observancia permanece como un recordativo de la iglesia madre de donde se separaron las sectas no católicas y ahora va a dar una comparación es como un niño que se fuga de su casa pero aun lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello los protestantes van a volver a mamar porque tienen en el bolsillo estas doctrinas en común con la iglesia madre ahora para terminar yo quiero preguntar la iglesia dentista tiene un mensaje especial para este tiempo hermanos y hermanas no podemos perder no podemos perder el tiempo presentando en la iglesia lo que se presenta en las iglesias evangélicas no tiene nada de distintivo o en las iglesias pentecostales nosotros tenemos un mensaje especial para este tiempo nuestro nombre fue escogido por providencia divina permítame mencionar como ocurrió el 26 de septiembre de 1860 se reunió un comité en la ciudad de Battle Creek Michigan con el fin de darle un nombre al movimiento adventista entre los miembros de este comité se encontraban el hermano Loughborough uno de los grandes pioneros el hermano Hewitt y el hermano Poole varios ministros sugirieron que el movimiento se le debería darle el nombre iglesia de Dios o iglesia de Cristo el hermano Hewitt obetó y el hermano Poole obetó y dijo todas las iglesias pretenden ser de Cristo e iglesia de Dios que tiene eso de distintivo después de una larga discusión el hermano Poole hizo la siguiente sugerencia resuelto que nos llamemos adventistas del séptimo día esto se aprobó con un solo voto en contra uno de los que había dicho que se debía llamar la iglesia de Dios el 23 de octubre del año 1860 en la revista Review and Herald que hoy es la revista adventista se publicó la siguiente notificación se propuso el nombre adventista del séptimo día por ser sencillo y expresivo de nuestra fe y nuestra posición ahora no tenemos tiempo pero si ustedes quieren leer la confirmación del Espíritu profecía de que este es el nombre que Dios quería que se le diera a esta denominación pueden leer en testimonios para la iglesia el capítulo 42 es un capítulo entero donde la hermana White comenta sobre por qué la iglesia adventista adoptó este nombre específico yo pregunto entonces como adventistas nosotros creemos que el matrimonio debe ser heterosexual se debe proclamar eso al mundo si creemos nosotros que hay dos géneros varón y hembra y que el señor puede transformar y cambiar a una persona que está confundido con respecto a su género que tal el sábado creemos que el sábado es el día que se debe guardar creemos en las en las distinción de funciones del hombre y la mujer en el hogar y en la iglesia como no porque porque nosotros somos del séptimo día que significa que creemos que la creación ocurrió tal cual lo dice la biblia creemos que el mundo llegó a existir por un largo proceso de evolución y que finalmente a través de millones de años va a alcanzar su punto omega un mundo donde todos los problemas han sido resueltos por el genio humano una edad de oro creemos eso no que creemos somos adventistas creemos que la única esperanza para este mundo se encuentra en una intervención milagrosa sobrenatural de cristo jesús en las nubes del cielo para finalmente crear cielos nuevos y tierra nueva no con otros billones de años sino instantáneamente nosotros tenemos un mensaje tremendo el mensaje del primer ángel de apocalipsis temer a dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y debemos adorar a quien adorar a aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas es decir el mensaje del primer ángel nos insta a predicar que hay que adorar al creador y la señal del creador es el santo sábado el tercer mensaje nos dice que debemos advertirle al mundo que no reciban la marca de la bestia saben que el conflicto final hermanos y hermanas no tiene que ver primordialmente con días los días es sencillamente la forma en que dios va a probar cual autoridad aceptamos si nosotros observamos el sábado nosotros estamos reconociendo la autoridad de quien la autoridad de dios que estableció el sábado si nosotros observamos el domingo la autoridad de quien estamos aceptando la autoridad del poder que profesa haber cambiado el día del sábado al domingo detrás de los días está cual autoridad dirige nuestra vida es cuestión de autoridad no es cuestión de día yo pregunto el sábado tiene 24 horas el domingo también ambos son un número en el calendario en ambos se levanta y se oculta el sol claro entonces todos los días son iguales no porque es santo el sábado porque dios dijo que es santo lo guardamos porque el dice porque aceptamos su autoridad pero los que observan el domingo muchos que son en realidad sinceros que no conocen lo que nosotros estamos hablando muchas de esas personas en realidad al guardar el domingo no se dan cuenta que están aceptando la autoridad del papado que es el sistema que profesa haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y la biblia nos enseña y el espíritu progresía que la mayoría del mundo cristiano y los poderes civiles del mundo van a aceptar este falso concepto y dios va a tener tan solo un pequeño remanente fiel que insistirá que la historia de génesis ocurrió tal cual como dice la sagrada escritura y estarán dispuestos de morir por vivir según la autoridad de dios 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 quiera que nosotros estemos entre ese grupo minoritario por ser un grupo pequeño como no hay su familia como elías como jesús que sufrió solo dios siempre a través de la historia ha estado con el pequeño remanente porque el pequeño remanente escoge estar con el ojalá que cada uno de nosotros estemos dios mediante en ese grupo amén